¿Quién sabe? ¿Alguien? Nadie sabe. Ya, vamos a aprender entonces. La tierra y el sol, ¿y quién sabe por qué, hermanos, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Antiguamente los incas, ¿cómo leían su horario? Se guiaban por el sol. ¿Pero cómo lo guiaban? Le guiaban por el sol hasta el medio día. No, no, así no es. Entonces, ellos se guiaban por el sol, pero ponían un palito en el suelo, enterraban. Y cuando ese palito llegaba a la sombra ahí, ahí eran las doce del día. El sol daba encima del palito ya. Ahí eran las doce del día. Entonces, así se guiaban ellos los incas, los incas, los incas. Por eso le llaman la tierra y el sol, porque estamos en el medio del ombligo de la tierra, que el sol está acá, en el centro de la tierra, donde nosotros estamos. Ahora, amados hermanos, ¿por qué Dios hizo así antiguamente a nuestros padres anteriores hacer el holocausto? ¿Por qué lograron así, por ejemplo, este audio? Ellos hicieron los brautos o no, hermano? Audio. Sí. ¿Cuál? ¿También? No, no, no. ¿De dónde? Abrán, todos ellos. Nuestro padre, este... Abrán, desde el desierto, desde el desierto. Cuando se va a Dios, lo sacan... De Egipto, lo sacan. ¿De Egipto? Al desierto, al desierto, lo sacan. Al pueblo de Israel, claro. Al pueblo de Israel, después de 320 años, lo sacan, ¿no? Al desierto. ¿Pero para qué lo sacan, amados hermanos? Para que sea un pueblo obediente a Dios y obedeciera a todos sus mandamientos. Sea un pueblo de Dios. ¿Sabe por qué lo sacó, amados hermanos? Ah, por el sufrimiento. Los sacó para instruirlos, enseñarlos como una escuela, igualito que una escuela. Para instruir al pueblo, para enseñar. Pero esa enseñanza, amados hermanos, no era para ellos. No. Esa enseñanza era para nosotros, para este tiempo, amados hermanos. No era para ellos. Muchos dicen, pues, no, eso fue en el tiempo de Moisés, que fuí en holocaustos, mataban carneros. Dicen muchos, ¿no? Sí. Pero eso no fue para el tiempo pasado, amados hermanos. Es para ahora. Ese es para este tiempo. Ahora vamos a tener respeto a eso, amados hermanos. Para poder saber, a ver si fue para ellos saber. Eso no es así. No fue para los tiempos pasados. Eso solamente fue una figura para que en este tiempo lo pongamos con práctica, amados hermanos. Vamos a estudiar respecto a eso, amados hermanos. O sea, muchos de ellos estudiaron, ¿no? Pero, claro, es preparado por mi mismo. Pero, por la ayuda de... Sí, Lucero. ¿Sabe que dónde sirve esto? Y yo no tengo nada. Entonces, vamos a tener respeto a esto, amados hermanos. A ver si fue para ellos tiempos antiguos, a ver. Pero vamos a preguntar a nosotros, a la escritura. La escritura nos va... Jacobo Morden. Nos va a mencionar. El juego de la escritura. Ay. Benjamín. Primeramente, vamos a empezar con el libro de Josué. Capítulo 22, versículo 26, 27. Pásenle tú, amados hermanos. Josué. ¿Qué libro? Josué. Capítulo 22. 26, 27. Libro de Josué. Capítulo 22, versículo 26, 27, 26. Por eso pensamos en construir un altar. No para ofrecer holocaustos al Señor, ni presentar otros sacrificios, 27, sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros, y entre nuestros descendientes, de que nosotros podemos servir al Señor. Y presentarnos ante Él, y con nuestros holocaustos, y con nuestros sacrificios, por el pecado y de la reconciliación. Así, los descendientes de ustedes no podrán decirleselos nosotros. No para ofrecer holocaustos, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Amén. Amén, Madre Duya. ¿Ya ven? Está clarísimo, amados hermanos. 22. 22. 22. ¿Está bien claro? O sea, es nuestro deber de nosotros, para los ciudadanos de este tiempo, amados hermanos. ¿Está clarísimo, hermanos? No se haga afuera. No vengan a salir afuera, chicos. No, aquí, por qué creas. Porque esto lo hicimos. Hagamos ahora... Ah, ya. Voy a pensar el pericote. Ahí va. Hagamos ahora, edificamos un altar. No para lo cauto, ni para el sacrificio. sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros de que podamos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros sacramentos, con nuestros sacrificios con nuestros pacíficos y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros vosotros no tenéis parte en Jehová está clarísimo amados hermanos ni dale tu huevo entonces todo eso amados hermanos era para ponerlo por obra hoy en día por eso que hoy en día nosotros llevamos nuestros sacrificios llevamos nuestras ofrendas nuestros diezmos amados hermanos a Cineguía porque eso era para nosotros amados hermanos ahora vamos a ver amados hermanos libro de Jeremías capítulo 7 versículo 22 Jeremías 7 versículo 22 ¿se encontraron para hacer lectura amados hermanos? libro de Jeremías capítulo 7 versículo 22 libro de Jeremías porque no hablé yo con vosotros padres vuestros padres ni nada les mandé acerca de los hermanos y de víctimas del día que los saqué de la tierra ¿ya ven? libro de Jeremías capítulo 7 versículo 22 dice la letra ¿por qué no hablé yo con vuestros padres y les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca del holocausto y de vuestra víctima amén amén aleluya ¿ya ven? libro de Jeremías capítulo 7 versículo 22 así ha dicho Jehová no 7 22 ¿no? 22 porque no hablé yo con vuestros padres ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca del holocausto y de vuestra víctima ¿ya ven? ahí aclara mejor todavía ¿ve? a ver hermana a ver pase disculpen Jeremías 7 22 que cuando yo saqué a mis padres de Egipto no les hablé ni les ordené nada referente al sacrificio y holocausto amén la letra ¿ya ven? en la católica está más clarito ¿ve? ¿se dan cuenta amados hermanos? entonces quiere decir amados hermanos que eso era para nosotros nosotros ya teníamos que dar cumplimiento no era para ellas por eso mucho dicen pues no eso fue para el tiempo de Moisés ahora ya no Jesucristo murió por nosotros y apagó todo nuestro pecado con su sangre pero eso no es así amados hermanos ¿ya ven? entonces está está bien claro amados hermanos hermanos las escrituras sino que muchos pues solamente están esperando en Cristo nada más están solamente avanzados a Jesucristo nada más y los mandamientos ya no dicen los mandamientos ya fueron para los tiempos de Moisés dicen pero no es así amados hermanos la escritura está bien clara libro de Isaías capítulo 19 versículo 29 19 19 Isaías en el libro de Isaías capítulo 19 versículo 19 aquel día aquel día se levantará un altar a Yahvé en medio del país de Egipto y cerca a la frontera se colocará un monumento de piedra a Yahvé amén aleluya libro de Isaías capítulo 19 19 dice la letra en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y el trofeo de Jehová junto a su terreno amén aleluya ya ve en la católica dice habrá piedra dice esa piedra es el altar que está allá en Sineguía ahora donde queman las ofrendas esas partes son más hermanos hermanos acá también dicen 18 en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen de la lengua de Caná y que juren por Jehová de los ejércitos y uno será llamado la ciudad de ellos claro en la tierra del sol en la católica dice tierra del sol a ver pase la lectura a usted en el 19 en el 18 19 18 entonces habrá en Egipto cinco ciudades que hablarán la lengua de Caná y que jurarán por Yahvé de los ejércitos y de ellas uno se llamará ciudad del sol ya ya ves la ciudad del sol por eso el Perú es la tierra del sol ya ve amados hermanos entonces está claro las santas escrituras amados hermanos en qué parte del término de la tierra tenía que levantarse un altar para Jehová de los ejércitos tenía que ser acá en el Perú amados hermanos de aquí pues amados hermanos hoy en día pues estamos haciendo lo que antes hicieron nuestros padres solamente como una una enseñanza nada más hoy día estamos dando cumplimiento en las ofrendas en los holocaustos nuestros diezmos todas esas cosas amados hermanos que era para nosotros amados hermanos libros de isaías capítulo 19 versículo 21 en el libro de isaías capítulo 19 versículo 21 así ya ves se dará a conocer a los egipcios y estos al conocerlos le honrarán con sacrificios y harán votos a Jehová y cumplirán el libro de isaías capítulo 19 versículo 21 dice la letra y Jehová será conocido de Egipto y de los egiptos conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán oblación dice oblación está con acento y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán en eso estamos hoy día amados hermanos la tierra de Egipto cuántos de nosotros hemos salido de la tierra de Egipto amados hermanos y estamos dando cumplimiento y cumplirán y así seguirán cumpliendo lo que viene detrás de nosotros amados hermanos ya nosotros somos los delanteros pero más atrás vendrán más se convertirán muchos y así seguirán llevando amados hermanos sus ofrendas ya ve amados hermanos a ver vamos a pasar a otro libro libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 12 libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 12 libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 12 me apoderaré me apoderaré de sus desfocos y reuniré un botín extenderé mi mano sobre esas ruinas que se reploran repos poblaron sobre ese pueblo que regresó de las naciones que vive del pastoreo y del comercio y que vive del ombligo de la tierra libro de libro de Ezequiel capítulo 38 y versículo 12 lo voy a saquear y robar voy a atacar ciudades no, Ezequiel no, Ezequiel ¿cuánto? 38 12 sí, Ezequiel tengo otra versión tengo otra versión ¿no? está igual hermano porque acá también dice me apoderaré de sus desfocos a ver pásenla otra a ver la profética capítulo 28 versículo 12 para rematar desfocos y para tomar presas para tornar su mano sobre las piedras desvierta y apoblada sobre el tono recogido de la gente que se hace devanado y posiciones que muera en el ombligo de la tierra ya ves en esa parte amados hermanos en el ombligo de la tierra tenía que levantarse el pueblo de Dios y teníamos que ofrecer sacrificios ofrendas a nuestro Dios entonces no era pues amados hermanos para los tiempos pasados sino para estos tiempos Dios había preparado así es amados hermanos bien amados hermanos gracias a Dios este es el poco consejo que les he podido dar amados hermanos solamente hay que seguir estudiando para poder pues profundizarnos ¿no? hay que profundizarnos amados hermanos hay que seguir estudiando para poder entender porque las escrituras porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna ya ves entonces tenemos que tratar de estudiar amados hermanos para poder aprender profundamente amados hermanos bien amados hermanos la gracia de nuestro Señor Señor Jesús Cristo y cada uno de vosotros amados hermanos amados hermanos amén amén amados hermanos